Belvetina, lo más nuevo de mí, mi yo más mío hecho de mí para vosotros, para ti. ¿Se puede saber qué hace, Sascandil? Hablar de Belvetina. Belvetina, suena a medicina efervescente. Pues es mi nuevo disco. ¡Ah, precioso! Hoy en este programón, programón, se acerca a un artista polifacético conocido por su saber hacer. ¿Qué? ¿Complacido? No, yo quiero hablar de mi Belvetina, de mi disco del nuevo disco. Sí, Belvetina, disco, 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 disco. ¿Para qué faltaba? La Obregón, Obregón. Venga, Bosé, haz la presentación veloz, que tengo la merluza cosiéndose en la encimera. Pues, que hola, y que encantado de estar en Nomo Zapping, un programa en el que saben tratar a los artistas. Ah, y que tengo un nuevo disco, que se llama Belvetina. Sí, sí, sí. Que tengo un nuevo disco. Bueno, lo tenías, Bosé, lo tenías. Un año de trabajo, tira la pasugura. ¡Un diablillo! Introducir el Zapping con ciencia de la mente, sánganos. Un año, dice, desagrado. ¡Ay, Sexy Belvetina, nuevo disco de Miguel Bosé! Será lo mismo, porque soy... Vete a chupar plano. ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! A la primera. Anita. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Miguel Bosé! ¡Pero qué huevo que eres, jodido! ¡El George Clooney Patrio! ¡El cincoentón más sexy! Cuarentón, si no te importa. ¡Ay, que me va a importar lo que tú digas! ¡Pide, pide por esa boquita! Pues, ¿qué tal si empezamos? ¡Ay, qué voz! Ni muy aguda, ni muy grave. De hombre, hombre, como a mí me gusta. Pues, tu voz tampoco está mal, Silvia. ¿Gritas mucho o a mí me lo parece? ¡Que grito mucho! ¡Ay, lo siento, Miguel! ¿Me vas a preguntar algo? Es que si no, no sé qué hago rodeado de tantas letras. ¡Uy, sí, pues claro, claro! Venga, una facilita para que quedes bien. Va. Con la E, primer mes del año. Julio. Lo siento, es que me gusta llevar la contraria. Bueno, pues, ¡correcto! Perdona, ¿te apetece cenar conmigo esta noche? No, 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 no me respondas todavía, ¿eh? Cuando terminemos el juego, venga, va. Con la S, ¿le dedicaste una canción, capital, andaluza? Zaragoza y olvídate de la cena, bonita. Pero bueno, para una vez que soy simpática, mira cómo me pagan. Pues, te vas a enterar, guaperas. Con la J, perteneciente al río Jarama o a sus riberas. ¿Qué? No, jarameño. Con la M, se aplica los periodos geológicos, triasico, jurasico y cretácico. Eh, eh, eh... No es correcto, la respuesta es mesosozoico. Con la W, pa' que plazo lo sé, pa' que te tatuarías, pa' que te en pie, no te en caserío. Eh, 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 perdona, pero es que no... No, la respuesta es weberio. Weberio. Lo siento, Miguel, mira, ya dicen que los guapos no tienen cultura ni tienen nada. Es que así no hay manera de ser brillante, tíos. Es que por una vez, Miguel, no te has comido ni un rosco. Vos es cielo, explícanos pormenorizadamente tus romances y los entresijos de tu corazón, corazón. No hay nada que contar, Cristina. Mira, yo vivo entregado a mi trabajo, soy un asceta, soy un tipo... ¡Uy, sí que explico todo! ¡Si me pagáis! ¡Hola, Voselicio! ¿No te acuerdas? ¡Soy tu anita! ¡Ay, que soy sexy, 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 sexy! Ya lo han visto. Diez lustros después se produce la reconciliación, ciliación de la pispireta Ana Obregón con este ídolo de quinceañeras. ¡Uy, quinceañeras como yo! No, no, lo nuestro es solo una vieja amistad. Y tan vieja, Miguel. A mí no me mires, que el achacosillo es él, ¿verdad? Mira, toca, 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 no se ha reprimido. Que no, que lo mío es la ambigüedad. Vaya, chollazo que tiene el sagal con lo de ser ambiguo. ¡Ay, tu ambiguo, yo, bióloga! Bueno, dentro zapping, sin ambigüedades. Oye, una cosa, ¿ambigüedades es lo mismo que antigüedades? Pues va a ser que no, Obregón, Obregón. Ambiguo, antiguo. ¡Ganaria! Sexy, 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 homo zapping. Bueno, pues si me disculpáis, yo voy tirando que tengo mucho que hacer. Ah, ¿vas a ser cine, Miguel? ¡Que no haga, que no haga cine, que no haga cine! Es cierto que hice algunas películas de una calidad, digamos, irregular, dudosa, pero... Caballero del dragón, dragón, el avaro, la mirada del otro, y etcétera, etcétera, etcétera. ¡Uy, pues yo no he visto ninguna de esas! Pues dale gracias a Dios. Y de tacones lejanos que no decís nada. Excelente actuación, pero no se sabía que eras tú con el pelucón, pelucón. ¿Y qué pasa? Que me estoy acordando del séptimo de caballería. Programón, programón. Ana, tiene media algo. ¡Ay, a mí todo esto me toca la fresita, porque soy sexy, sexy, sexy! Mete el zapping que esto ya no lo aguanto. ¡Súper, súper, men! ¡La, la, 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 la! ¡Sexy, sexy, men! ¡Sexy, men, no! ¡Súper, men, Ana! ¡Ay! Gracias.